Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy les platicaré acerca de la película titulada Deseo Irlandés, protagonizada por Lindsay Lohan, Edward Spellier y Alexander Blahos, entre otros. Esta película se estrenó en 2024 en la plataforma de Netflix y es una comedia romántica. Al iniciar, nos presentan un evento que se realizará en la ciudad de Manhattan, Nueva York. Es la presentación de un libro que pertenece al autor Paul Kennedy. Ahí conocemos a Madeline. Ella fue quien editó el libro de Paul que ha tenido mucho éxito en ventas en Estados Unidos. Madeline está perdidamente enamorada de Paul, pero no se lo ha confesado. Paul es muy amable con ella e incluso le dice a la prensa que es gracias a ella que pudo crear este maravilloso libro. Paul le dice a Maddie que quiere hablar con ella de algo muy importante. La madre de Madeline le llama por teléfono para saber cómo va la presentación y también le sugiere que le diga a Paul lo que ella siente por él. Maddie le dice que eso no es necesario porque ella le ha enviado muchísimas señales y que con eso él se ha dado cuenta de lo que Madeline siente por él. A la presentación acuden dos amigas de Maddie, Heather, que fue quien diseñó la portada del libro, y Emma, una compañera de muchos años de Maddie. Heather sabe que Maddie colaboró muchísimo en la creación del libro y considera que el nombre de Maddie debería estar en la portada. Maddie le dice que eso no es necesario y que además eso le va a servir para su carrera. Heather y Emma no saben que Madeline está interesada en Paul. Maddie se reúne con Paul en el área del bar. Está muy emocionada y cree que Paul le pedirá que sea su novia. Pero lo que Paul realmente quiere decirle es que quiere que le ayude a escribir el siguiente libro y que esta vez la tomará en cuenta como coautora en el libro. Madeline se decepciona muchísimo de escuchar eso. Aún así lo disimula y le dice que sí a Paul. Paul se dirige a la presentación de su libro y al salir del bar choca con Emma, quien ha tenido un pequeño accidente con una de sus pestañas que necesita corregir. Paul la ve y le ofrece su ayuda. En ese momento Paul y Emma cruzan miradas que sugieren un interés el uno por el otro. Y durante toda la noche se miran, se emocionan y sonríen. Cuando ya van de regreso en el taxi, Emma les muestra la dedicatoria que Paul le ha escrito en su libro y que también le dejó su número de teléfono. Además les dice que sintió que entre ella y Paul existió una conexión inmediata. Maddie no puede creer lo que está escuchando y asegura que ese interés pronto terminará. Algunos meses después, todos han viajado a Irlanda para celebrar la boda de Emma y Paul. Todos están en el aeropuerto y tienen ya su equipaje listo, excepto Madeline. Entonces todos se adelantan mientras Madeline espera su maleta. Ella confunde su maleta con la de otra persona y comienza a pelear por ella. El dueño de la maleta le asegura que no es de ella. Sin embargo, Madeline no le cree y los dos comienzan a jalar la maleta hasta que ésta se abre. En ese momento Madeline se da cuenta que no es su maleta y se disculpa con el chico. Maddie está realizando el reporte de maleta perdida cuando llega Paul y ella le dice que se adelanten. Madeline está fuera del aeropuerto esperando el autobús. El joven al que Madeline quería quitarle su maleta también sube al autobús. Durante el viaje, Madeline nota que él trae una cámara y le pregunta si es fotógrafo. Soy fotógrafo silvestre, me gusta fotografiar lagartijas y aves, le responde. Y él observa que Maddie trae el libro de Paul, el cual reconoce porque no ha podido terminar de leer. Madeline se baja del autobús y llega a la casa de la familia de Paul. Ahí conoce a Corey, el hermano de Paul. Después conoce a Olivia, su mamá, y a Sean, su papá. Él les dice que ha organizado un paseo a un lugar muy especial. Maddie no puede evitar sentir envidia por su amiga Emma y pone todo su esfuerzo para disimularlo. El lugar al que Paul las lleva es el lago Low Thai, el lago del que Paul habla en su libro. Todos se organizan para realizar un paseo en bote, excepto Madeline. Ella prefiere quedarse y caminar para conocer todo lo maravilloso de ese bello lugar. Mientras Madeline camina, llega hasta un bello árbol con una pequeña banca donde ella se sienta. En ese momento recibe la llamada de su madre, quien la regaña y le dice que debió ser honesta con Paul. Ya es tarde mamá, aunque en realidad desearía ser yo la que se case con Paul en lugar de Emma. Le dice Madeline a su madre y en ese momento pierde la señal y una mujer aparece detrás de ella. Esta mujer le dice que escuchó que pidió un deseo y la invita a sentarse en la silla de los deseos y que haga su petición como debe de ser, desde el corazón. Maddie pide su deseo y con un movimiento, Madeline ahora está en su habitación, creyendo que todo ha sido un sueño. De repente escucha que alguien está en la ducha y va para averiguar quién es. Ahí encuentra a Paul. Madeline se sorprende y se apena mucho, pero Paul le dice que no tiene nada de qué avergonzarse y le pide que le dé su toalla. Después de que Madeline se la da, sale corriendo de la habitación y ahí encuentra a Emma, que le pregunta por Paul. Y Madeline le dice que no lo ha visto, queriendo ocultar que está dentro de la habitación. Pero en ese momento sale Paul y saluda a Emma de forma cortante. Después quiere besar a Maddie y ella se quita. Madeline está muy confundida y no sabe lo que en realidad está pasando. En ese momento aparece Heather y Maddie le cuenta que tuvo un sueño muy extraño, donde ella conoció a una señora a la cual le pidió un deseo. Solo estás algo estresada, amiga. Debes relajarte porque este fin de semana será el mejor de toda tu vida, le dice Heather a Maddie. Madeline comprende que su deseo se ha vuelto realidad y a partir de ahí se pone muy feliz. Durante el desayuno nos enteramos que la mamá de Paul aún no ha conseguido un fotógrafo para la boda y Paul invita a Maddie a que lo acompañe a dar un paseo en bicicleta, mientras Heather y Emma recogen manzanas. Madeline no es muy hábil con la bicicleta, de hecho está teniendo muchos problemas para poder controlarla y de repente se cae. Heather le sugiere que ya no se suba a esa bicicleta y Emma le dice que ella puede hacerle compañía a Paul y le quita la bicicleta y los dos se van. Más tarde, Madeline y sus amigas acuden con la mamá de Paul al sastre para que arregle el vestido de novia. Después vemos que el amigo fotógrafo ha comprado un libro y el dueño de la librería le obsequia el libro que pertenece a Paul Kennedy. Al salir, nuestro amigo fotógrafo se da cuenta que el festival al que vino a trabajar fue cancelado. Mientras Madeline se mide el vestido, puede ver en la ventana a la señora que le concedió su deseo y rápidamente sale para alcanzarla. Corre rápidamente y en eso tiene un accidente y cae en el auto de nuestro amigo fotógrafo. Maddie lo reconoce enseguida, pero él no porque el encuentro que tuvieron en el aeropuerto para nuestro amigo fotógrafo nunca pasó. Todas llegan corriendo y la mamá de Paul se da cuenta que ese chico es un fotógrafo y le pregunta su nombre. Él le dice que se llama James Thomas. Olivia le pide que por favor realice el servicio de fotografía en la boda de su hijo y le ofrece pagarle por sus servicios tres veces más de lo que cobra. Nuestro amigo fotógrafo acepta. Después todos van a la casa de los Kennedy, donde Paul y James se conocen y también organizan una sesión fotográfica para el siguiente día, en lugares emblemáticos de Irlanda. Por la noche, Madeline está durmiendo en su cama y en eso llega Paul y quiere abrazarla. Madeline se asusta y lo golpea. Después se da cuenta que es Paul y se disculpa con él. Al día siguiente, James ha llegado para la sesión fotográfica. Madeline le dice que solo irá a ella porque Paul está indispuesto. Así que Maddie y James se van. Durante el camino, James le pregunta a Madeline acerca de ella y le cuenta que era un autor independiente, hasta que la editorial la contrató y ahí conoció a Paul. ¿Por qué no escribes tu propio libro? pregunta James. La verdad es que estoy muy ocupada. Además, creo que no tengo nada que decir, responde Madeline. Todos tenemos algo que decir. Lo único que necesitamos es valor, le dice James. Maddie y James llegan a un lugar muy representativo de Irlanda, los acantilados de Moher. Es una vista maravillosa. Mientras tanto, en la casa, Paul y Emma no pueden evitar demostrarse el interés que sienten el uno por el otro. Y también nos enteramos que la mamá de Madeline ha perdido su vuelo. Cuando Madeline y James van de regreso en medio de la tormenta, encuentran un árbol obstruyendo el camino, por lo que James le propone ir a un hostal para poder pasar la noche. Una vez ahí, ordenan algo para cenar. Mientras esperan, James le cuenta que no tiene un lugar fijo donde vivir, porque disfruta mucho ser libre y no tener ataduras. Madeline le dice que eso es porque no ha encontrado a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida. Un poco más tarde, James le enseña a Maddie a jugar dardos, donde Madeline disfruta mucho de la compañía de James. Y los dos comienzan a sentir algo el uno por el otro. Por último, James enseña a Maddie a bailar. Y al finalizar, Maddie se siente tan feliz que inesperadamente lo abraza. Al amanecer, el coche de James tiene problemas para arrancar. Y eso ocasiona que Maddie llegue tarde al ensayo de la boda. Más tarde, por fin llega y el padre le pide a Paul que bese a la novia. En ese momento, ella se asusta porque ve la imagen de la mujer en el vitral de la capilla, así que cae y se desmaya. Cuando despierta, todos le dicen que esa mujer es Santa Brígida. Y más tarde, todos están disfrutando de la cena. Ahí, Corey le pregunta a Maddie cómo fue la propuesta de matrimonio. Maddie se pone muy nerviosa porque no sabe qué responder. Entonces, Paul decide contar cómo fue la propuesta. Fue en un cumpleaños de Madeline. Ella me preguntó cuándo la llevaría a Irlanda. Cuando nos casemos, le dije. Y justo en ese momento, ella se arrodilló y me pidió matrimonio. Les dice Paul. Maddie no puede creer lo que está escuchando, pero trata de disimularlo porque realmente así fue. Por la noche, Maddie se acerca a James y le agradece mucho por el paseo y la noche anterior. James le dice que durante la cena la notó confundida, como si ella y Paul no se conocieran. Por supuesto que nos conocemos. Además, mañana me casaré con Paul, le dice Maddie. Porque tú se lo pediste, responde James. ¿No crees que una mujer pueda pedirle a un hombre que se case con ella? Le dice Maddie. Por supuesto, pero si fueras mi novia, no hubiera esperado. Yo te lo hubiera propuesto. Le dice James. Y se va. Durante la noche, James toma el libro y comienza a leerlo, mientras Maddie está en su habitación y observa por la ventana que Paul y Emma no pueden evitar demostrar lo que sienten el uno por el otro, a pesar de que Paul vaya a casarse con Maddie. La mañana siguiente, James está en el estanque tomando algunas fotografías y en eso aparece Maddie. Ahí aprovecha para disculparse con él por lo que le dijo anoche. James le dice que ya leyó su libro, haciendo evidente que ella fue quien escribió el libro y dejó que Paul lo publicara con su nombre. ¿Es Paul la persona con la que quieres estar y compartir toda tu vida? Pregunta James. Casarme con Paul es mi más grande deseo hecho realidad. Le dice Maddie. ¿Entonces por qué estás tan triste? Le pregunta James y se va. Es la hora de la boda y Maddie está lista. Antes de la ceremonia, entra el padre y Maddie le dice que cometió un error, que le pidió un deseo a Santa Brígida. El padre le dice que ella no siempre te da lo que quieres, pero sí te da lo que necesitas. Después, entra Emma y Maddie le dice que sabe lo que siente por Paul. Emma se siente apenada, pero le confiesa que desde que conoció a Paul sintió que ella y él debían estar juntos. Maddie la abraza y le dice que intentará arreglar esta situación. Todos están en la capilla esperando a que la novia entre. Paul comienza a desesperarse cuando de repente aparece Madeline sin el vestido de novia y camina hasta el altar. Ahí se presenta con los invitados y les dice que aunque Paul le importa mucho, no está enamorada de él y está segura de que Paul siente lo mismo por ella. Si vas a hacer algo como esto, como una boda, un matrimonio y una vida juntos, debes hacerlo con alguien a quien ames y no con alguien a quien solo desees, les dice Madeline a todos. Olivia se para muy molesta y culpa a Paul por lo sucedido. Paul le dice que no es su culpa, sino la del fotógrafo, que quiere robarle a la novia. Por lo menos yo no le robo las ideas a Maddie, dice James. Yo escribí el libro, dice Paul. No es cierto, yo escribí ese libro, le dice Maddie. James y Paul pelean. Cuando por fin logran separarlos, James toma su cámara y se va. Maddie va detrás de él. James le pide disculpas por haberla hecho dudar de su compromiso y lo mejor que puede hacer es alejarse de ella. Nada de esto es tu culpa. Además, yo no puedo ser feliz sin ti, le dice Maddie. Así no, responde James y se va. Maddie lo alcanza y lo besa, creyendo que con eso todo se arreglará. Pero James sigue firme en su decisión y se va. Maddie, desesperada, decide ir al lago, exactamente a la silla de los deseos. Ahí comienza a gritarle a Santa Brígida para pedirle que deshaga su deseo. Eso es imposible porque ese deseo ya se cumplió, le dice Santa Brígida. Y en eso desaparece. Maddie decide sentarse en la silla de los deseos para pedir que se cancele su deseo. Lo pide con los ojos cerrados y desde el fondo de su corazón que Santa Brígida le cumple ese deseo. En la siguiente escena, Madeline está en su habitación y enseguida entra Heather para apresurarla porque la boda dará inicio muy pronto. La boda de Emma y Paul. Después todos están muy felices porque Paul y Emma por fin se han casado. Durante la fiesta, Paul se acerca a Maddie y le dice que como él va a estar muy ocupado en la luna de miel, quiere que ella empiece a escribir la continuación del libro. Claro que sí, pero me darás crédito como coautora, le pregunta Maddie. Y Paul le dice que ella escribe el libro y el nombre de Paul vende los libros. Maddie por fin rechaza las condiciones de Paul y le dice que se va, que se va a escribir su propia historia. Maddie va a buscar a James y lo encuentra sentado en una banca y se sienta junto a él. James le dice que se quedará unos días más en Irlanda y ella le dice que también. Porque comenzará a escribir su nuevo libro. Después James y Maddie visitan los acantilados de Moher y ahí termina esta historia. Ahora analizaremos algunos aspectos de esta película. Como es una comedia romántica, obviamente el tema principal es el amor. ¿Pero qué nos dicen del amor? Bueno, nos muestran que el amor no significa complacer al otro al 100%, sino que es un acto para complementarse y disfrutar de esa compañía. Si la persona con la que tú quieres estar no es capaz de apreciar tus talentos y tus virtudes, tal vez no es esa persona. En el proceso de enamoramiento solemos idealizar a la persona y en ocasiones nos confundimos. Al querer complacer a esa persona, al querer agradar, llegamos a permitir que transgredan nuestros límites. Como le sucedió a Madeline, ella no podía decirle que no a la persona de la cual estaba enamorada. Paul iba a seguir y a seguir hasta que ella pusiera el alto. Maddie sentía envidia de su amiga y también creía que ella le había quitado una oportunidad en el amor. Lo que esta película nos muestra es que en realidad nadie te quita nada. Tú decides si lo mereces o no. Si te crees merecedor, vas a ser valiente y lucharás por eso. Si sientes que no eres merecedor, no tomarás acciones, dejarás que todo siga igual. Una adecuada relación amorosa es aquella en la que tú puedes expresar tu opinión libremente, no para dañar ni para imponer, simplemente para que la otra persona esté enterada de lo que tú piensas o de lo que tú sientes. No se trata de ceder siempre ni de complacer siempre, sino de encontrar el equilibrio entre ambas partes, tratando de complementar sus vidas con lo que cada uno es. Quiero añadir que las tomas aéreas de Irlanda están hermosísimas. Realmente son cautivantes los jardines y los acantilados de Moher que nos presentaron en esta película. Cuéntame qué te pareció y si te gustó regálanos un like, suscríbete y comparte para que este canal siga creciendo. Te agradezco mucho y te deseo un excelente día. Hasta el próximo video.